Aleluya Yemba Aleluya Yemba Aleluya Yemba Aleluya Ila kinga na mokili yawe Una mosala na yo Yemba Aleluya Sika na yembe la yo Yozali malamu Mingi punanga Yemba Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Yemba Aleluya Metuimba Samuna Zambi kwa lu zulu Yemba Aleluya Yo pongi na lofu mkolo Yemba Aleluya Yo anamonaki likambo ya kukamwa Amonaki nesa miselo Patupatele mibaza kosa misama Nabukuo kuyo ya gombo Oh 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 na kukende Na kukende kukula Kukutanae Namazia wa bekisi Lokoleliae Kendeki na kukende na ngana lula Mokolo wana yo ndekona ngayo Yoko zala wapi tango yesu akoya Zimela yesu boyo peokote Tokende la mgo na lula Zamba sanina Yemba 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 ndambe malamu Samba sanina Samba sanina Samba sanina Patek California Fama merci 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 You sal ski malamu Yemba 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 ha 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 uayay Yemba yaboo bebe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!